Si no tienes mucho tiempo para cocinar, debes ver esta receta. Y para comenzar, usaremos una lata de atún. Lo pasaré por el colador para sacarle toda el agua o el aceite. En un bol voy a añadir dos huevos. Le añadiremos el atún. Añadiremos media cebolla picada en trozos pequeños. Vamos a cortar un tomate en trozos pequeños y también lo agregaremos. Agregamos una taza de queso mozzarella rallado. Y por último vamos a agregar una cucharada de harina de trigo. Vamos a mezclar muy bien hasta unir todos los ingredientes. Mientras lo hacemos, dime desde dónde nos estás viendo para saludarte. El saludo de hoy es para Caballero Rojinegro desde Monterrey, Ricardo González desde Buenos Aires y Ana Emilce desde Colombia. Ahora para darle sabor, vamos a agregar media cucharada de sal. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharada de pimienta negra. Una cucharada de paprika. Seguiré mezclando bien todos los ingredientes. Estoy segura que a todos les gustará esta receta y mucho más por lo rápido que lo harás. Ahora en una sartén, vamos a agregar un poco de aceite. Luego agregamos toda la mezcla de atún en la sartén. Después la esparciremos muy bien en toda la superficie con la ayuda de una espátula de cocina. Lo vamos a tapar y dejaremos cocinar a fuego lento por 5 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, le daremos la vuelta con la ayuda de un plato. En verdad huele muy delicioso. Mira cómo se ve. Lo taparemos y dejamos solo por 3 minutos. Ya nuestra receta está lista. Es una tortilla muy sabrosa y la prepara súper rápida y muy práctica. Estoy segura que a todos les gustará esta receta y mucho más por lo rápido que lo harás. Solo queda servir. Gracias por ver este video hasta aquí. Soy Adri, de Recetas y Más Recetas. Hasta el próximo video.